De vuelta atrás señores, Argentina nos espera, España. Días malos viviendo de noche, haciendo rotos y comiendo mal. Con un sueño por salir a flote, que se ahogaba cada noche en un bar. Quemando ruedas en una furgoneta, quemando fichas pa' hacer la bola. Ya mañana empezamos con el rock, mañana ya el primer concierto. Vamos a telonear a Ratones Paranoicos, ahí un gran honor para nosotros, los Rolling Stones porteños, como quien dice. Vamos a estar con la mancha de Rolando, vamos a actuar solos también. No sé, cosas muy interesantes, la verdad. No se esperan en estos días por aquí. Otro país, empezando desde abajo, volviendo a empezar, volviendo a hacer los shows en garitos pequeños, en clubs, en festivales, teloneando a grupos de rock. Vamos a tocar a Estadio de Obras con ratones paranoicos si su público no nos conoce y tenemos que convencer y ganarnos a la gente uno a uno, como fue en España. Y de alguna manera, nosotros somos eso y siempre hemos sido eso y el proceso lógico de una banda es ese. Empezar desde abajo, que nadie te conozca, tocar, 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 tocar. Demostrar, demostrar y demostrar. Está siendo muy divertido salir ahí sin que nadie te conozca, tocar y acabar. Tú sabes lo que es levantar las palmas de 100 personas que te lo estás ganando tú. Tú estás sacándole la palma a cada uno de dentro. Eso es muy grande, eso es muy hermoso, eso es muy bonito. Eso te hace sentir muy bien. Salir ahí a rockear y a dejarte la piel en el escenario, en las tablas y de repente que te lo recompensen con un aplauso, eso no se paga con dinero, eso es maravilloso. Eso nos está devolviendo a los orígenes y a lo que somos y quiénes somos, ¿no? La verdad que la sensación está siendo buena. Salir ahí, el primer impacto con la gente, muy bien. Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para nosotros. Vamos a empezar por la Argentina, por el trato que estamos recibiendo por los momentos impactantes que estamos viendo y por la cantidad de emociones que nos estamos dando. Muchas gracias a la Argentina de Pereja. ¡Salud! ¡Salud! ¡Primero pinto las letras en otra tela! Las recorté, las pegué, después pinte el fondo acá y bueno, ahí está. ¡Primero pinto las letras en otra tela!